¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! Chepo de la Torre, ¿qué es lo que va a hacer para los chivas? Pues es una gran pregunta que todos queremos contestarnos, pero sin duda alguna, los hermanos de la torre son las personas más idóneas que pueden llegar en este momento al conjunto del rebaño sagrado para poder sacarlos de esa crisis, de ese hoyo, de ese abismo, o como lo quiera usted llamar. ¿Por qué? Porque los hermanos de la torre saben lo que significa el escudo de las chivas, tienen experiencia y no son ningunos novatos en estos puestos que son clave. Y bueno, vamos a ver también cómo le va al Chepo de la Torre porque hay que recordar que viene de ese fracaso con la selección mexicana, vamos a ver qué tanto puede repercutir. Pero sin duda, el Chepo de la Torre es un hombre inteligente, un hombre con carácter y sobre todo que va a poner mucha disciplina a un cuadro que tiene fisuras y que tiene problemas de actitud en el terreno de juego. Miraldo, yo pienso de que el tema no pasa por el Chepo, por su hermano, el tema pasa porque Vergara deje trabajar a la gente. Es claro, de lo que hay disponible, seguramente es de lo mejor, ya conoce lo que es dirigir a chivas, pero el gran problema de chivas se llama Jorge Vergara. Porque si este hombre no respeta procesos, ciclos, no va a haber ni que venga Mourinho, ni que venga Vicente del Bosque, ni que venga quien venga los va a salvar. Hay que respetar los procesos. Yo quiero ver si después de dos o tres jornadas no levantan cabeza, que no creo que levanten cabeza. Yo pienso que los hermanos de la Torre es un proceso a mediano y a largo plazo, más que chivas, como América, son equipos que quieren presente y que quieren ya, pero no pueden. Está en una crisis institucional y una crisis futbolística de la cual tienen que salir adelante. Yo pienso que el Chepo es el ideal, pero todo depende si Vergara los deja trabajar. Sabrá Dios, porque tú sabes que en el fútbol mexicano no hay respeto en los procesos. Es correcto, es correcto. Tú no viste el video de los más odiados. Dilo a Meta, ahí está. Ah, claro, sí. El Chupo de la Torre era el número tres, ¿no? O el número dos. La verdad, no me importa. Agresivo. Ok. Daniel, ronda uno. Ronda uno, ok, ok. Que Dios bendiga a los chivas. Claro, que Dios bendiga. Nada más, que se persiguen todos. Bueno, ya vamos con la selección. Tema número dos, la selección. Honduras o Panamá. ¿Por qué juegan? Bueno, menospreciar a Honduras y a Panamá sería el primer grave error que podría hacer México como selección. Y si no, nos vamos al pasado reciente, las eliminatorias. Yo pienso que el fútbol ha crecido en todas partes del mundo. Ya los pequeños no son tan pequeños, ni los grandes son tan grandes, valga la redundancia. Se han reducido los espacios. Claro que le va a servir. No es lo mismo enfrentar a Brasil, enfrentar a España, enfrentar a Inglaterra, que con el respeto enfrentar a Honduras y a Panamá. Pero al final cabo son selecciones que le van a ver la cara durante el ciclo eliminatorio, durante Copa Ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde mi punto de vista, si son partidos donde pueden sacar provecho y pues si México en el papel tiene más potencial, es mejor enfrentarse a equipos que no tengan el potencial que ellos para que durante estos juegos amistosos, ellos puedan poner en práctica toda una serie de estrategias y cosas que quieren hacer que contra rivales de mayor nivel difícilmente lo puedan hacer. Bueno, yo puedo rescatar que vale la pena mucho este tipo de partidos con Honduras-Panamá, porque hay que observar a los jugadores nuevos. En este caso, el caso de Ponchito González, este jugador que le está armando en grande esta temporada con el Atlas, tiene 20 años. También me llama mucho la atención si puede llegar a jugar en estos dos partidos Javier Güemes, que apenas ha tenido 80 minutos en la temporada con el equipo de los Cholos de Tijuana. Y ya se ganó su primer convocatoria a la selección nacional. También está el morbo de que Guillermo Ochoa va a ser el capitán de la selección mexicana sin tener ningún minuto jugado en esta temporada. Pero eso es lo que tiene que ver. No, no, permíteme. O sea, lo que importa es la trayectoria de la selección. Silencio, yo no te dejo terminar. Ok. Él no dice qué. Para mejorarse, tiene que practicar con personas mejores, no peores. Lo siento, Aldo. No. Hermano, gano. ¿Qué? Estoy bien. Nada, nada. Así me gusta, claro, nada. Caíse. Tema número 3, los Dodgers, ¿por qué perdieron? Clayton Kershaw. Iba a ganar los cuatro juegos, ¿no? Él solito. Así como Detroit iba a ganar la serie mundial, perdió. Bueno, nos caímos, nos caímos. Pero, este, ¿de quién es la culpa? Yo pienso que aquí hay culpa un poquito de todos. La principal culpa se llama post-temporada. Una cosa son los 162 juegos de la ronda regular y otra cosa es cuando llega el momento de los play-offs. Muchas veces los grandes no terminan siendo tan grandes y aquí no existen favoritos de papel como eran los Dodgers, como era Detroit, como lo eran la gente. Aquí hay que salir a jugar y muchas veces el producto, inspiración es importante, si no pregúntaselo a la gente de Kansas City, que nadie contaba con ellos, ni siquiera en play-offs. Y míralo a dónde está. Pero en cuanto a los Dodgers, yo pienso que Tom Mantley tuvo errores a la hora de dirigir. Clayton Kershaw es el mejor pitcher de las grandes ligas, pero es un ser humano. No pudo con los Cardenales en dos oportunidades, así que la experiencia de Cardenales en post-temporada se hizo valer. Con una nómina que no es la nómina tan fuerte de hace años atrás, pero como team hay demostrador lo que son. Mira, yo, Daniel, creo que la pregunta que debe de hacer el productor en este tema es hasta con 235 millones de dólares, ¿cuántos partidos de play-offs puede comprar? La respuesta es sencilla, solamente uno, gastaron 235 millones de dólares. Fue el equipo que más invirtió en esta temporada, ¿para qué? Para hacer, no una decepción, esto es un fracaso lo que acaba de hacer el equipo de los Dodgers. Lo hicieron el año pasado, perdieron también contra los Cardenales, lo vuelven a repetir en momentos claves, el picheo falló en momentos contundentes, los hombres de nombre en el VAT fallaron, realmente no hay ninguna explicación, se perdió y punto, y no es una decepción, sino simplemente es un fracaso y terrible lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles. Sí, sí, no hay otra excusa, no hay otro calificativo para esto, pero como decía al principio de mis argumentos, la post-temporada engaña porque... No se puede hablar dos veces. Ah, bueno, ¿porque no podemos hablar dos veces? La clave aquí es, es un equipo, todos fallaron, estoy de acuerdo contigo. Caballero. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? ¿No fuiste a la biblioteca? Sí, en Cuba. Oh, sigo en Cuba, chico. Día de hoy. Caballero. Bueno, dos, presidente Sánchez. Muchísimas gracias. ¡Ay, mamá! Señores, tres para llevar.